¡Uuuuuh! ¡Vamos a seguir hablando de nuevo! Y yo soy un beso de unión, solo día que a tu pareja si no es sufrir Y yo soy un beso de amor, solo soy un beso de amor Y yo soy un beso de unión, solo día que a tu pareja si no es sufrir Y yo soy un beso de unión, solo día que a tu pareja si no es sufrir Y yo soy un beso de unión, solo soy un beso de amor Deer valles, bridge spotted. El Destino elurning es un beso de unión, solo día que a tu pareja si no es tu woman Y yo soy un beso de unión, solo día que a tu pareja si no es sufrir Y yo soy un beso de unión, solo día que a tu pareja si no es sufrir Y yo soy un beso de dos amigas de amor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!